Hoy te ves deliciosa. ¿Deliciosa? ¿Por qué tengo la impresión que te gusto solo porque soy un chocolate M&M's? Eso no es cierto. Lo que más me importa de ti es el interior. Mi interior es puro chocolate con leche. Y eso es exactamente lo que me encanta de ti. Y yo pensando que te interesaba por mi cerebro. ¿Que también ese chocolate? Ay, cómo eres guapo. ¡Gracias!